Música Me levanto muy temprano, me pongo la televisión Yo los veo diputados en el gobierno, por sola Pucco, gobierno, Pucco, gobierno Pucco, gobierno, Pucco, gobierno Te temo, te poné con la bomba y cada ciento Para ver a todos ellos, los volando por el cielo Pucco, gobierno, Pucco, gobierno Pucco, gobierno, Pucco, gobierno Música 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 Gracias Son de esos temas que nunca pasan de moda Porque el puto gobierno es el que nos toca los cojones, ¿sabes? Entonces siempre tenemos que ir en contra de ellos Mandele a la izquierda o a la derecha Nunca llueve a gusto de lleno Bueno, por tarde que me calicen la marihuana A mí ya me va a llevar Música